Vale, vamos a empezar. Vamos a empezar con The Eyes. The Eyes, chico, de Neverlight. Voy a acabarme la eyeliner porque me he hecho solo la mitad. Para lo cual necesito la eyeliner, que está aquí. Vale, perfecto. Lo voy a acabar rellenando por el centro. Ahí está. Hola, Bad Player, ¿cómo estás? ¿Qué paleta es? Es de Anastasia Beverly Hills. Ahí está. Vale. Y ahora tenemos conectado to the center. So, the thing is que empieza con un... Me he traído tres brochas. Pero una la tengo para sangre. Aunque realmente no me va a dar igual. Esta no la vamos a usar ahora. Estas dos. Vale. Voy a empezar por esto. Y vamos a empezar por el rosa más candente que tenga. Que yo creo que va a ser el que me he comprado. Bueno, en verdad... Vamos a ver. Vamos a empezar. Let's start with this shit. Ay, tengo los baby hairs que me están molestando una poca. Luego, vamos a tener que retocar todo el puto eyeliner porque... A ver, me he planteado abrir stream con el eyeliner. O sea, sin el eyeliner. Pero luego he dicho... Qué puta pereza, amigos. Porque yo esto me lo conozco. Yo esto me lo conozco. Y he dado mucha pereza. No, yo creo que voy a necesitar negro, eh. Es que si no va a quedar demasiado... You know. Ahora que lo pienso... Tendría que haber empezado con el color más suavecito. Bueno, en verdad, da igual, pero... He empezado un poco al revés. Ojalá sabes maquillarme. Qué fácil lo haces. Es muy fácil. Lo que pasa es que... Hasta que no encuentras como la... La lógica. El verdad no es... O sea, de... De maña requiere muy poca. Pero sí que requiere de lógica. Como de... Realmente como queda algo bien, ¿sabes? Le digo esto mientras he empezado por el color más oscuro, ¿sabes? Bueno. Aquí cada ciego... Voy a tener que ir a por el negro luego. Es que tengo un marrón, pero es que el marrón es muy suavecito. Vale. Mirad qué rosa. Oh, mamá. Oh, mamá. What in the actual fuck? Esto lo vamos a tener que ir quitando porque se me está... Oh, baby. Oh, baby. What a pink. O sea, a lo mejor es too much, ¿eh? Bueno, a ver. Los maquillajes... Hay un original y luego están las versiones, ¿no? Pues mi versión va a ser... Very pink. Very pink fandango porque me gusta mucho el rosa. ¿Qué pasa? ¿Quién me puede juzgar? En este mundo cruel. Donde de mis pocas felicidades es... El hecho de que el rosa exista. Oh, chicos, pero tengo que ir por el negro. Tengo que ir por el negro porque me acabo de dar cuenta de que es ver importante. Vale, voy a coger otro de estos porque esto ya está demasiado de esto. ¿Se me ha entendido? Bueno. La putada es que yo tengo la forma del ojo muy... Muy mía. Y no me gusta algo como me quedan las sombras de ojos. Pero bueno. Esta no es la parte importante. La parte importante es cuando ya pones pestañas, pones tal cual. Los maquillajes al principio siempre quedan mal. Pero es que lo importante de un maquillaje es como lo adornes. No es como sea. Es como lo adornes. Es como la vida misma. Necesito el negro. Necesito el negro porque tenemos que difuminar un poco el eyeliner. ¿Dónde tengo esa paleta? La paleta negra, ¿dónde la tengo? ¿Me la llevé? Es que no tengo nada con lo que difuminar. Vale, chicos. Me dais un momento. Voy a por el negro. Voy a por el negro. Es que quiero que quede bien. Vale, he encontrado una paleta que me enviaron de Urban Decay de Marvel que tiene un poco negro. Quería otra pero no la he encontrado. Así que nos vamos a quedar con esta. Vale, a ver cómo hacemos esto. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. De verdad que tener el ojo encapuchado es una caca, ¿eh? Es una caca. Para los maquillajes y eso es desastroso. Bueno, a ver. Es que realmente lo que me raya... Es que yo creo que tengo que llevar esto. Como encapuchado, caído. En plan... ¿Qué me hace el rack? ¿Sabes? Bueno, queda mucho mejor, ¿no? Se difumina más. Creo que es genial. Oh, shit. That was too much. Bueno. Ah, ah, ah. Ah! Es que, ay, creo que la... Ay, bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. I fucked up a little bit. Pero bueno, luego se arregla. Todo, todo en esta vida tiene arreglo. Todo, todo, todo. Excepto la muerte. Yo creo que la que he pillado para esto... ¿Te estás leyendo algún manga ahora? No. La verdad es que no estoy haciendo absolutamente nada de... Estoy viendo YouTube at max. No, ya está. Esto quita. Fuera. Eh... Vamos a ir con el rosito. Este es demasiado rosa. O sea, parece que no comparado con el resto. Pero también es, eh. Es que es de más. Es too much esto, creo. Es un rosita un poco más pálido, tú. Jodienda. Jodienda. Vamos a intentar... Hacer un poco de magia. Ay, pero esto tiene negro. También la suerte que tengo es que al final se tiene que ver bien en cámara. No en la vida real. Happy Halloween. Ay, vale. Mejor. I think it looks better now. Vale. Yo ahora creo que con... Ay, me falta el... Claro. No tengo lápiz de ojos negro. Así que lo tengo, pero lo tengo arriba. Oye, no imitáis absolutamente nada de lo que voy a hacer en este stream en casa, eh. Bueno, no... Ay. Vale. Vale, pues yo creo que... Mmm... Le voy a meter un poquito de rosa más abajo y ya está. Y voy a empezar a hacer el resto. Porque... Y yo creo que esto lo vamos a arreglar luego. Estaba siguiendo el tutorial de paso, por favor. Hola, conjuntivitis. ¿Qué va? Que no pasa nada. Vale, empecemos. Vale, empecemos. Esto es... Esto es así. Vale. Esto es así. La grúa va a ser así. Tienes imagen de referencia. Sí. Vale. Buah, yo creo que va a quedar guay, eh. Vale, entonces... Realmente, la base es fácil. Lo que a mí me da miedo es en el momento que utilicemos la sangre. Tienes imagen de referencia. Gracias, porque la piba ha subido el tutorial entero tal. ¿Qué he hecho yo con mis dos pares de cojones? Ponerme la imagen final y decir... Pues que sea lo que Dios quiera. Yo lo hago a mi manera. ¿Cómo lo veis? Mi cara esperando luego, gente. ¿Esto qué tiene de Halloween? Aunque esté mazo, la verdad. Me gusta la fiesta. Bueno, ya lo sabéis que me gusta. ¿Sabéis la cosa? Es que ella no usa eyeliner. Y yo creo que eso le da el toque. Que hace que se vea tan guay, pero bueno. Cuando nos pongamos ya las pestañonas y tal. Vale. Esto es la base. Ah, bueno, espera. Espera, espera. Me falta lo más importante. ¡Qué tonta! ¿Qué tonta, Dios? Es que es, por favor, es que se vea tan guay. Will you call my name As you come back Will you call my name ¿Puedes poner esto de fondo? No sé si ha sonado Will you call my name ¿Dónde está la canción? ¿De dónde está sonando la música, chicos? Es que esto es como una mierda, tío Las playlists de estas A ver esto Halloween DJ Party Mix Yo creo que la base La vamos a dejar así Creo ¿Qué estoy escuchando? ¿Te has operado la cara así, tío? ¿No me ves? Soy un payaso ahora A ver, siempre lo fue un poco, ¿no? Entro y veo esto Magnífico Eh, vale Es que la parte de los labios Vale, esto es lo chungo La parte de los labios Porque se me olvidó Que tenía que comprar pintalabios ¿Y qué me ha bajado? Me ha bajado esto Con esto ¿Qué es eso? Eh Uy, ¿por qué se ha salido todo? Y le quería poner un poco de toques ¡Hostia! ¡Ay, me he salido! ¡Me he llamió! ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Ay, fuck it! ¡Hate my life! ¡Es que es demasiado! ¡Oh, my lord! ¡Ay, no tengo servilletas! ¡Fuck! Creía que sí que había traído. ¡Ay! ¡Ay! Espera, estoy quieta. ¡Ay, pero está tope roto! ¡Vale! ¡Vale! Yo creo que ha cumplido su función. Lo que pasa es que no me he pintado por arriba. Está como tope mal. ¡Ay, chicos! ¡Me pongo nervioso! No, no sé. Cariño. Dime. ¿Qué? ¿Tienes móvil de phone? Sí. Ah, está chulo. Te está quedando bien. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. De nada, de nada, de nada. ¿Qué tono del pintalabies de Huda? ¿Eh? Eh, no estoy hablando contigo. ¡Oh! Famous. Se puede llamar famous. Algunas amigas me maquillaron y me hicieron una foto y la utilizan de chantaje. What? ¿Pero en plan a malas o jijijaja? Vale, tengo un problema, chicos. He comprado sangre falsa, pero ¿dónde coño vierto yo esto para usarlo? ¿Dónde vierto yo esto? Aquí. ¡Fuck off! Tiene un bol. Pues tampoco deje bols, chicos. No os vais a creer. No saqué bol. No tengo ningún bol. Bueno, a ver. Es que esto está lleno. No lo usaba. Vale, espera. Voy a usar esto. A ver, tiene azúcar, pero no pasa nada, ¿no? O sea... Ya está, ya está. Huele a azúcar. Ya, mejor otra. No sé, me apetece escuchar Lady Gaga y cosas así. No esta mierda. Ay, es que tengo el espejo en medio. Mirad lo que tengo yo en la pantalla. Si es que no veo una mierda. Eh... Twitch no mire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I'm on your hands. And I'm on your hands. Me tengo que escuchar esto. Que no pega nada, ¿no? Pero... And everybody is watching her. Vale. Esto debería hacerlo en el baño, creo, eh. Lo hago mejor en el baño esto. Es que no quiero un clip viral, ¿sabes? Va a regar todo. Voy a hacerlo en el baño. Vale, chicos. Malas noticias. Efectivamente... Era... Eh... Sangre... Gelatinosa. Así que... We're gonna use... The second option. La segunda opción, chicos. Que es la sangre que encontré en un pack de vampiro. Que yo creo que no me va a bastar. Ay, no. Chicos. Chicos. No. Fuck. 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 Voy a usar este botecito de Hello Kitty que tengo para vertir la sangre. Voy al baño. Pero, chicos. Porque es gelatinoso. Es que es gelatina esto. Mira. Pfff. Esto no lo puedo usar. O sea, ¿esto qué mierda es? Ah, bueno. Ah, entonces el otro sí que valía. Lo he tirado. Es que es gelatinoso. Me da mucho asco la gelatina. O sea, esto... Claro, pero tengo que usar un montón, tú. Pero, Abby, ¿qué pasa? Cuéntame. Menta. 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 ¿Tienes la fórmula? Sí. No. o sea esto es para usar en la piel pero no dice que sea ¿qué hago? caliéntalo lo caliento lo caliento es que si no pone instrucción se queda un poco fake ¿dónde está? ¿eh? queda un poco fake ¿la sangre falsa? a ver entonces esto lo puedo usar también o no a ver esto es todavía más rojo esto es todavía más fake esto es una shit esto me pasa por comprarlo en última hora en el Carrefour tío no, esta es peor esta es mejor claro, esta queda como roja y esta queda como mierda a ver está bien o sea not bad ¿no? es que no creo que lo apreciéis appreciation lo que pasa es que me parece que no queda muy es que no queda muy no Ok, yo creo que bien O sea, yo creo que bien Yo creo que bien I think Tienes que hacerlo de la masilla para la herida ¿El qué? Huh ¿Cómo ha hecho los puntitos antes? ¿Cómo ha hecho los puntitos yo antes? ¿Cómo ha hecho estos puntos? Que aquí me ha quedado bien Oh, fuck Es que no sé cómo hacerlo Ah Tío, siento que me se... No se evaporó Estaba aquí Bueno Carlos, tu camiseta nueva Ha sido impregnada Por el valor de la... Del amor y de la amistad Oh, chicos What the fuck Pues yo creo que ya está Ay, estoy dejando mi... Joder, macho Chicos What the fuck Shit Claro, ella lo que hace Es... Uy, iba a tirar el de esto Sí, me ha ido la olla Es coger Es que no quiero manchar mis de estos de diario A ver, luego los puedo limpiar, ¿no? Pero... Es como que... Joder Qué sucio, tío Qué sucio, tío Tío, 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 tío Bueno, a ver Mi sangre no es igual de buena que la suya Pero, bueno Se hace lo que se puede Yo creo que está bien Vamos a acabar los detalles Me voy a lavar las manos primero Porque lo estoy dejando todo rojo Y no mola Hostia, el chat No se me va de las manos Voy a estar con la cara así GG esto, ¿eh? Esto es GG ¿Y la sirvieta que estaba usando antes? Uh, mama Va a estar aquí What the fuck Creo que debería haber acabado los ojos Antes de ponerme con la cara Pero bueno Ah, ah, me he picado Mira, no se va Me pica, pero si me toco me lo dejo rojo A ver, voy a hacérmelas Ah, ah, ah Ah, ah Ah Espera Oh 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 Vale, vamos allá Vamos a hacer los ojos Porque si no Sigo con tal Hostia, me faltan las lentillas Tú Hacen falta Ay, mira, una mierda Bueno Y todo esto Para quedarme en casa Y todo esto Para quedarme en casa Me hace gracia que abre la boca No No Yo No No Vamos allá Me la voy a poner entera hoy La pestaña La pestaña Estoy hablando muy poco, lo siento Estoy bastante focused Estoy muy focused en el trabajo En el trabajo Y el pegamento Pero si lo he visto antes Tú, me vacilo a mí misma Hola, Zapi Por cierto, gracias Joel por los 8 meses Gracias a Bastián por los 6 meses Con un tier 3 Muchas gracias por los dineros Se agradecen Gracias a Sara por los 13 meses A Adri por los 40 meses A que te pistache por los 13 Y al lado por los 6 Las pestañas del chain ¿Qué porcentaje ya es del make-up? Pues como un 80 O sea, ya casi está Tan mal se ve Os juro que en persona se ve mejor Como que los tonos No me veis bien la sangre, tío Ay, espera, no puedo Ay, espera, no puedo Me timbra el pulso Oh, mamá No me las he cortado Porque no tengo tijeras a mano O sea, estoy hinteando ya Hasta el final Pero bueno Oye, yo creo que de las lentillas Voy a pasar Como que me llamo Little Ridge World On Twitch Es que lo de las lentillas Puede ser una liada, ¿eh? Abby, ¿hoy va a haber stream de maquillaje? No No, yo había pensado En hacer un stream chill Reaccionar a vídeos Estar callada todo el día Es que a mí lo de streamear O sea, lo de streamear maquillajes Y en Halloween, ¿sabes? Todo el mundo haciendo lo mismo Qué pesada la gente, ¿no? Blanc No sé, bro Has intentado abrir el info y buscar trabajo ¿A que no? What the fuck Tan promedio de Hollow Knight Sí Sí Sí, con el maquillaje Me podría poner El corsé blanco Que debería de fuck Pero No sé Buah, esta no se me va a pegar bien Le he puesto poco pegamento, creo Ya, quedaría bien Ya, a lo mejor lo intento Lo que hacen las pestañas, ¿eh? La madre que me va a parir La madre del cordero, bro Oh my god If you don't wanna see me Dancing with somebody Se me ha olvidado usar la máscara En la parte de abajo Y no sé dónde está ahora Ay So baby, they're trompley down It's like I've been awake It's the risk that I'm taking Now we're gonna go to La cara que ponemos todos al echarnos ya La cara de gilipollas Pero bueno Yo creo O sea, las pestañas hubiesen sido un toque de fuck Pero yo creo que ese toque le van a dar por el orto Por el orto más hortacio Y no sé Mierda O sea, no sé cómo Hacer esto ahora Para que quede bien Ay, es que me timbra mucho la mano ¿Lo estáis viendo? Oh, mierda Ay No estoy hablando de nada Perdónenme Bueno A ver A ver, es que En persona se ve mejor No sé por qué en cámara se ve como un poco feo Pero bueno No pasa nada La vida en veces es una mierda Y es lo que hay Después de ese stream voy a tener que limpiar todas mis brochas Yo lo que quería hacer Oh my god I like the way you lie Te quitaste las uñas Porque me las hice para los eventos Pero Es infumable Utilizar uñas Cuando estremeas Y tienes que maquillarte Y tienes que su puta madre Pues yo creo que ya está Me pongo el corce Qué pena la sangre Tío Llega a haber estado mejor Y hubiese quedado mil veces mejor Y las No Lo de los ojos Olvídate Es que no me lo voy a poner Pero vamos Ni de coña Ni de coña Chaval ¿Cuál es mi eyeliner? Utilizo el de NYX Black ink de NYX Y el pelo El pelo que le pasa El pelo es este ¿Qué le pasa al pelo? El blanco de donde es de Sephora Es el eyeliner blanco de Sephora Black ink de NYX Y si me pongo un poquito de gloss Joder el make up ¿Qué opinamos? Si me pongo un poquito No, pero es que no quiero suciarlo Es nuevo Es nuevo It's new I bought it on Kiko today Eh, me pongo el corsé Una rosa Me pongo mejor el corsé rosa Ah, pero el maquillaje Tiene sentido Me pongo el rosa mejor Es que me da miedo Que se me salvan las tetas Blanco, blanco Blanco Vale, me voy a poner blanco Oh, baby Tengo las tetas completamente oprimidas Pero bueno This is the final look El peinado pues como que tendría que haber sido un poco más de esto Pero no se ha podido Respire señora ¿Habéis visto el tiktok de Five inches O sea, soy yo ahora mismo ¿Habéis visto el tiktok de